¡Aplausos! 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 Todas las mañanas que viví en todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor es la visión de mis madres los zapatos de charol Los domingos en el cruz salvo en mis dos días y ayer Las colunas de la catedral y la rindadita hoy el lunes por la capital Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposate Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposate El dolor, vi sus ganas de resignación, los muy felices, llenos de dolor Ellas cocinan en aros del león, a sus principios de su vil envergador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los espero La melancolía de morir en el cielo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposate Tu dolor, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposate Tu dolor, yo te conozco de antes, desde antes del ayer, yo te conozco de antes Cuando me fui, no me alejé, llevo la voz cantante, llevo la luz del tren Llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 Llevo un atturro Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Bueno, buenas noches. ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Bien. ¡Dime la! Bueno, nosotros somos... La costumbre es ley. Y bueno, esperamos que les guste. Dime otra. ¡Gracias! No te confundas, no sirve de no. Son espasmos después del adiós. ¡Gracias! Pones canciones tristes para sentirte mejor. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a tocar un tema que se llama Paloma, de Andrés Calamaro Supongo que ya la hagan conocer Paloma, de Andrés Calamaro Mi vida final se va a volar con un solo paracaídas Uno solo va a quedar con amor a la vez Vivir así no es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando Le di a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces Para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes Paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes Paloma Hoy no hay pájaros en el micro Todos mis ilusiones se irán a volar Pero tras dos a mí Si no olvido de vivir Colgado de sentimientos Voy a vivir para repetir Que otra vez en este momento Te bajaría del cielo mujer La luna hasta tu cama Porque es muy poco de amor Solo una vez por un semana Tu es el precio a mi libertad Ni nadie quiso pagarlo Te cambio tu corazón por el mío Para mirarlo y mirarlo Ambas de gloria mujer Quiero un pedazo de cielo Para invitarte a dormir En la cama o en el suelo Un sacrificio ritual, bien o mal Yo quiero hacerla mi estrella Sin principio ni final No puedo vivir sin ella Quiero vivir dos veces Para poder olvidarte Quiero llevarte contigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes, paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase de vacío No te preocupes, paloma Hoy no hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero tras dos han venido No te preocupes, paloma Caracal ¿Quieres agua? No le des vergüenza. 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, nos despedimos con Rezo por Vos, de Charly, y bueno, espero que la estén pasando bien. Rezo por Vos, de Charly, y bueno, espero que la estén pasando bien. Rezo por Vos, de Charly, y bueno, espero que la estén pasando bien. Rezo por Vos, de Charly, y bueno, espero que la estén pasando bien. Rezo por Vos, de Charly, y bueno, espero que la estén pasando bien. Rezo por Vos, de Charly, y bueno, espero que la estén pasando bien. ¡Vamos! 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 Vamos!